A ver, captura. Creo que ya lo tengo, Alex, pero muchas gracias. Vamos a ver la captura que tiene que estar aquí, aquí, aquí y aquí. Vale, reglas del juego 21-22. Mira, si tenéis el móvil y le dais aquí, pues podéis descargar las reglas del juego. Reglas del juego 21-22. A ver, ¿qué queremos ver exactamente? Aquí hay 17 reglas. El terreno del juego, el balón, los jugadores, el equipamiento de los jugadores, el árbitro, los otros miembros del equipo arbitral. O sea, hay una regla solo para los lineares y el cuarto árbitro. Esto quiero verlo yo. Página 77. Vamos a ver qué pone aquí. Hostia, vale, 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 que las páginas no se corresponden. A ver, página 77. Página 77. Los otros miembros del equipo arbitral. Regla 6. Árbitros asistentes. Tendrán la tarea de indicar si el balón ha salido completamente del terreno del juego y a qué equipo le corresponde efectuar un saque de esquina, de meta o de banda. Bueno, levantar la banderina y decir para qué lado tiene que ir. Muy sencillo. Cuarto árbitro. Incluye además supervisar el procedimiento de sustitución. Comprobar el equipamiento de jugadores y suplentes. Permitir la vuelta del terreno de juego de un jugador después de la señal de autorización del árbitro. Bueno, bien. ¿Era necesario que nos enseñaran cómo tienen que mover la bandera los asistentes? Bueno, bastante curioso, la verdad. A ver, decidme, chicos. ¿Qué regla queréis que miremos primero? ¿La del fuera de juego para revisar la situación de Mbappé? ¿Preferís que miremos lo de las manos? Ahora, en 19 minutos, vendrá Andoni, el experto arbitral, y con él repasaremos un poquito todo. A ver, voy a poner... Estamos revisando el manual de juego del fútbol en directo para bajar las coletas. Un abrazo, crack. ¡Ojo! ¡Qué grande, Axel Díaz! ¡Siete meses ya! Muchísimas gracias de corazón. Gracias por la suscripción. Sí, señor. Os echaba de menos. Ya llevaba tanto tiempo aquí sin... Sin hacer streaming. Me agradezco mucho, Axel, la suscripción. Venga. Vamos con el fuera de juego, habéis dicho, ¿no? Venga, pues... A mirar el fuera de juego. El fuera de juego. Regla 11, página 101. 101. Aquí está. Regla 11. El fuera de juego. El fuera de juego. El hecho de estar en posición de fuera de juego no constituye infracción. Se considera que un jugador está en posición de fuera de juego cuando su cabeza, tronco o pierna, pie incluido, es bastante evidente, se encuentran total o parcialmente en la mitad del terreno de juego adversario excluyendo la línea central y su cabeza, tronco o pierna, pie incluido, se encuentran total o parcialmente más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario. Bueno, esto, si no lo sabías, algo estabas haciendo mal. Vale. Infracción por fuera de juego. En esto no lo vamos a leer. A ver, infracción por fuera de juego. Únicamente se sancionará a un jugador en posición de fuera de juego en el momento en el que el balón toca o es jugado, se tendrá en cuenta el primer punto de contacto en el momento de jugar o tocar el balón. Bueno, sí, esto lo sabíamos. Una pregunta. ¿A qué hora entrará Mr. Fantasy? No lo sé. A las 2 o así, supongo. Aproximadamente. O no lo sé, por ahí. Estás dependiendo al directo y lo verás, que esto no se sabe. Interfiriendo en el juego al jugar o tocar un balón pasado o tocado por un compañero. Interfiriendo en el juego de un adversario de una de las siguientes maneras. Al jugar o tocar un balón pasado o tocado por un compañero. Pasado o tocado. Creo que eso es importante, lo de tocado. Porque creo que en la regla del fuera de juego de Mbappé interviene esa palabra. Impidiendo que juegue tal, sacando ventaja... Bueno, esto no es da igual. A ver. ¿Se considerará que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario? Aquí está. Aquí está. Vale, voy a seguir leyéndolo todo. Únicamente se sancionará a un jugador en posición de fuera de juego en el momento en el que el balón toca o es jugado por un compañero de equipo. Si llega a participar en el juego de forma activa de una de las siguientes maneras. Interfiriendo en el juego al jugar o tocar un balón pasado o tocado por un compañero. Es evidente. Tú estás en fuera de juego. Si te pasa en el balón, estás en fuera de juego y lo tocas. Si no lo tocas, no se pita fuera de juego. Interfiriendo en el juego de un adversario de una de las siguientes maneras. Claro. Si tú te pones delante del portero. Impidiendo la visión. Bueno, impidiendo que el juego pueda jugar el balón al obstruir claramente el campo visual del adversario. Disputando el balón, yendo al choque, aunque no lo toques. También es fuera de juego. Intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga impacto a un adversario. Si vas corriendo hacia la pelota, también te pitan fuera de juego. Si es evidente que tu objetivo es ir a por la pelota. Realizar una acción que afecte claramente a la posibilidad de un adversario de jugar el balón. Interferir. Eso lo sabíamos. Así, aquí es cuando se pita fuera de juego. O bien, sacando ventaja de dicha posición al jugar el balón o interferir en el juego de un adversario cuando el balón haya sido desviado o haya rebotado en un poste, en el travesaño, o en un miembro del equipo arbitral, o en un adversario, o haya sido salvado por un adversario. Creo que eso también es importante de cara a la regla de Erick García el otro día. Se considerará que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, incluida la mano voluntaria, a menos que se trate de una salvada por parte de un adversario. Vale, Naim, lo entiendo, lo entiendo. Sí, sí, ahora viendo esto es diferente. Una salvada es una acción de un jugador cuyo fin es detener o desviar el balón, o intentar detener o desviarlo cuando éste va en dirección a la portería o muy cerca de ella con cualquier parte del cuerpo, excepto con las manos o los brazos. A ver, porque claro, aquí hay que interpretar demasiado para ver, o sea, para que alguien pueda pensar que lo que hizo Erick no es una salvada. A ver, se considerará que un jugador en posición de fuera de juego, como estaba Mbappé, no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón. Voluntariamente el balón quiere decir que tú deliberadamente has querido dar un pase atrás, has jugado voluntariamente el balón hacia tu portero, hacia tu defensa o lo que sea, y el balón a lo mejor se te ha quedado corto o le has pegado mal al balón y el tío que estaba en fuera de juego pasaba por ahí y saca ventaja. O sea, se aprovecha. Entonces, una salvada, para definir una salvada, es una acción de un jugador cuyo fin es detener o desviar el balón, es decir, no jugarlo voluntariamente, no tocar un balón atrás, no hacer un pase, o intentar detener o desviarlo cuando éste va en dirección a la portería o muy cerca de ella, con cualquier parte del cuerpo, excepto con las manos o los brazos. Evidentemente, pues si no es mano. Que sí, que la acción de Leyen, la acción del Elche a la vez desde fin de semana, es evidentemente que... Es evidente que tiene que ser infracción, pero porque le rebota, quiere decir, no es un pase. Le rebota la espalda, si no recuerdo mal. Pero claro, hay que coger muy al dedillo esta norma para ver que la acción de... Joder, para ver que la acción de Mbappé no era una acción cercana a la portería, que evidentemente iba a gol, y que evidentemente Erick García se tira al suelo, coño, quiero decir, si la acción... Vamos a verla, qué cojones. Vamos a verla, vamos a verla. Uy. A ver, ¿esta es la acción? Pues vamos a ver la acción. No, no es la acción. No es la acción. Gol es España-Francia. Vamos a ver. Voy al Zabal. A ver. Dice, mucho texto, mucha norma. Aquí sobra texto y faltan alfileres en las jugadas a balón parado como antiguamente. Pues sí. Yo creo que el hecho de que exista el VAR da libre albedrío a la interpretación a todos los árbitros. Y eso, joder, está bien que haya interpretación de los árbitros, pero no creo que también todas las jugadas tengan la posibilidad de ser interpretables y de que al final una jugada pueda pitarse o no. Porque no creéis que, coño, pero si pitaba también el mismo de ayer del Atleti y pitaba González Fuertes. ¿No creéis que esta jugada, en otra circunstancia, con otro árbitro, igual no hubiera habido nada de polémica y no se hubiera pitado? ¿No pensáis que esta acción perfectamente podría no haberse pitado nunca? ¿Con otro árbitro, con otra interpretación? No sé, si al final... No, a mí no me parece que sea un problema la interpretación. Me parece que en el fútbol de hoy en día, con las técnicas como el VAR que tenemos hoy en día, que me parecen fantásticas y soy totalmente defensor del VAR, pero el fútbol nos ha llevado a un punto de una interpretación máxima, porque los árbitros también están con el agua al cuello, porque saben que no pueden errar porque tienen esa herramienta del VAR, que antes podían errar, digamos, no tenían esa salvaguarda que es el vídeo para poder juzgar las jugadas a posteriori, pero ahora mismo que lo tienen, no se pueden permitir errar. Entonces, si no pitan algo que interpretablemente puede ser penalti o fuera de juego, pues casi que quedan mal ellos. Pero, coño, el fútbol no es una ciencia exacta. Yo creo que no hay que pitarlo todo. Y ahora hablaremos en nueve minutos con este compañero experto arbitral para que nos explique. Pero yo creo que no hay que pitarlo todo. Porque si lo pitamos todo, ¡Ostras! Hay que haber jugado al fútbol, hay que conocer, hay que estar ahí dentro, hay que saber qué jugadas pueden ser susceptibles. Yo ayer no hubiera pitado jamás el penalti de Hernán Lodi. Porque no era una jugada de peligro. No era una tocar el balón deliberadamente con la mano. Una jugada interpretable. Y ahí el árbitro creo que, sin VAR, nunca hubiera pitado ese penalti. Primero porque no lo hubiera visto, porque es una cosa tan sutil. Pero bueno, vamos a ver esto que, evidentemente, ya hace mucho tiempo que se produjo esa acción. Pero es que este fin de semana se ha producido una acción no similar, pero una acción que sí que reivindica que, evidentemente, las salvadas no habilitan el fuera de juego. Entonces, lo de Legend, bueno, más que una salvada, fue que le rebotó el balón. Evidentemente, no había intención de jugar voluntariamente la pelota hacia atrás. Es decir, si tú estás aquí y te da la pelota, no hay intención de jugar. El tío no hizo, ¡pam!, le voy a dar la pelota a Pacheco. No. Lo hemos visto mil veces. Ahora lo veis con el reglamento, habiendo leído el reglamento. Bueno, a ver si lo de Eric García es una salvada o no. Para empezar, el balón se desvía hacia el lado donde no hay ningún compañero. Eso para empezar. Quiero decir, bueno, está Azpi allí a dos metros, pero digamos que los jugadores, los compañeros, teniendo la ventaja Kilian en 200 metros, los compañeros están hacia aquí. Y si tú cortas la pelota cuando Mappé ya está corriendo, se la entregas. O va a Busy, o a este, que no sé si es a Aymeric Laporte, o a Rodri. Vamos a ver otra vez. Claro, si él corta hacia aquí, pues le puede entregar la pelota a, creo que es a Aymeric Laporte. No sé. A mí esta acción me parece más una salvada que un intento voluntario de tocar la pelota. Entonces, claro. Bueno, aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Vamos a ver ahora el tema de las manos. Vamos a ver ahora el tema de las manos. Son las dos cosas que quiero que veamos antes de hablar con el árbitro para... Para... Pues para tenerlas bien en la cabeza. A ver, las manos. Las manos creo que será tiro libre, ¿no? ¿Qué regla es? Las manos. Creo que no hay una regla que sea las manos. ¿No? ¿Serán tiro libre? ¿O sea, libre directo, libre indirecto? A ver. Bla, 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 bla... ¿Dónde están las reglas? A ver. Aquí. Tiros libres será, ¿no? No hay ninguna que sea las manos. No. Tiros libres, 125. Y si luego hay una que es las manos, pues que nos lo diga nuestro compañero. Pero vamos. 125. 125. 125. Tipos de tiros libres. Tiro libre directo, tiro libre indirecto, bla, bla, bla... El balón, los tiros libres o infracciones, el penal... Esto ya es otra regla, con lo cual... ¿Dónde tenemos las manos, chicos? Aquí no tenemos las manos. Las tenemos aquí detrás. Conducta incorrecta. Juego brusco grave. Evitar una ocasión manifiesta de gol. Madre mía. Mucha gente se tendría que leer estos manuales. Mucha gente se tendría que leer estos manuales. Gente que va a los estadios. Gente que tiene hijos que juegan al fútbol. Sobre todo esta gente. Se tendría que leer los manuales. Y también, evidentemente, comentaristas deportivos. Pero bueno, yo creo que el nivel actual de comentaristas deportivos en televisión es por suerte. Ya que hemos pasado... ¡Oy, oy, oy, oy! Empiezan... Empiezan a cosas calientes. Es muy alto. Y creo que todos conocen las normas que se deben conocer. Porque, claro, luego la interpretación ya está. Pero creo que debería ser... Antes de comentar o narrar un partido en televisión. Creo que debería ser imprescindible. Imprescindible. Conocerse las reglas del juego y... Coño. Saberlas interpretar. A ver. Tiro libre directo. ¿Se concederá un tiro libre directo? Sí. A juicio del árbitro. Un jugador comete una de las siguientes faltas contra un adversario de manera imprudente, temeraria o con el uso de una fuerza excesiva. Cargar, saltar encima, dar una patada o intentarlo. Que esto es algo que cuando yo estudiaba las reglas me llamaba mucho la atención. Que si tú vas con toda tu mala hostia a reventarle los dientes al defensa contrario y por lo que sea eres más torpe que un cojo y no le das al adversario y le das al aire y le rozas con la bota o ni le tocas... También es falta. También es falta. Igual que escupir todo lo que haya contacto es un libre directo. O sea, imaginaos que tú estás defendiendo en el área y se mete el... Tú estás en el suelo, te acaba de tumbar el atacante, se mete el delantero y tú le tiras buen hordo a la cara mismo o donde sea. Eso es penalti. Ah, es increíble. Cosas que nunca se pitan, pero no descartemos ahora con el VAR, ¿vale? No descartemos ahora con el VAR que una vez a uno se le extravíe un esputo y acabemos con un penalti. O por ejemplo, otras reglas que nunca se pitan. Para que veáis que, ¿qué coño? Que no todo se pita. Hostia. La regla de los seis segundos. Los que jugáis al FIFA lo sabréis. La regla de los seis segundos. El portero no puede tener más de seis segundos la pelota con la mano antes de sacar. Pues bueno, yo he contado ocho segundos con porteros en la mano y eso sería un libre indirecto dentro del área. Lo que comúnmente se conoce como una cesión, ¿vale? Libre indirecto dentro del área. Eso no lo he visto pitar yo en mi puta vida. Igual que no he visto pitar fueras de juego o penaltis como estoy viendo pitar ahora en mi puta vida. Todo es claro, dice Rafa Posada. Es que una liga se puede definir por un escupitajo. Hombre, si nos ponemos tontos, sí. Quiero decir, pero para que veáis que hay muchísimas reglas interpretables y que hay muchísimas reglas que sí existen, pero no se tienen que pitar. Hay otras reglas que dicen que tiene que haber dos banderines a las bandas señalando la línea central. Bueno, eso creo que es opcional, pero nunca se ponen, ¿no? Quiero decir, no se aplica el reglamento al 100%, para que lo entendáis. A ver, en caso de que la falta cometida implica un contacto físico, se penalizará con un libre indirecto. Con un libre directo. Eso es. Bueno, Rafa, vengo de parte de la pregunta. Yo hago para pedirte que me desbloquees en Twitter. Estoy muy arrepentido de la broma que te hice. Te quiero, Rafa. Desde que me bloqueaste no puedo dormir. Mi cuenta Pablo Mur está apagada desde entonces. ¿Te recomiendo algo para dormir? ¿Quieres que te recomiende algo para dormir? A ver, se concederá a sí mismo un libre directo si un jugador cometiera una de las siguientes faltas. Infracción por mano, excepto el guardameta, dentro de su propia área penal, evidentemente. Sujetar a un adversario. Obstaculizar a un adversario mediante contacto físico. Morder o escupir a alguien. Ahí está. Dice, lo de escupir ahí no sale, ¿no? Pues mira, ahí lo tienes. Morder o escupir a alguien. Que figure en las listas de los equipos o sea miembro del equipo arbitral. Luego hay más normas curiosas, ¿eh? O sea, si por ejemplo, sale un recogepelotas o un aficionado que se identifica expresamente con los colores del equipo ese, ¿vale? Y toca el balón dentro del área, sería penalti también. Porque digamos que está defendiendo los intereses de ese equipo y está como sacando ventaja para ese equipo. O sea, algo bastante llamativo, sinceramente. Lo de los recogepelotas y lo del aficionado. Bueno, esto ya hace mucho que no lo escucho, porque ya hace mucho que me saque el carnet de árbitro, pero fue una de las cosas que más me llamó la atención. A ver si ahora luego... Bueno, leo esto y invitamos a nuestro experto arbitral. Tocar el balón con la mano. Con el fin de determinar con claridad las infracciones por mano, el límite superior del brazo coincide con el punto inferior de la axila, tal y como se muestra en el gráfico. Bueno, ahí lo tenéis. Esto creo que no hay duda. Cometerá infracción el jugador que toque el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo. Por ejemplo, haciendo un movimiento en dirección al balón con estas partes del cuerpo. Toque el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, vuelvo a repetir, por ejemplo, haciendo un movimiento en dirección al balón con estas partes del cuerpo. Claro, esto era una regla bastante llamativa, porque todas las manos, prácticamente, todos los balones que van al cuerpo son mano. Porque si tú instintivamente te viene la pelota a la cabeza y tienes las manos así, como tapándote, instintivamente, siempre, por pura defensa personal, siempre vas a mover ligeramente la mano. Y si tú mueves ligeramente la mano, ya estás haciendo un movimiento en dirección al balón. Entonces eso ya sería penalti. Interpretativamente, como dice mi querido amigo Enrique Ballester, con el reglamento en la mano sería penalti. Pero claro, es que es lo que hay. Esto me lo decían a mí los árbitros. De hecho, vinieron a darnos charlas árbitros que ahora mismo están arbitrando en Champions League. Y esto es así. Prácticamente todas las manos, todos los balones que tocan a la mano, son mano. Porque tú, si ves que el balón viene a la mano, vas a mover. Pero aunque no quieras, instintivamente. Simplemente, si tienes las manos muy atrás y no ves que el balón te está viniendo, pues no la vas a mover. Porque no lo ves. Pero es que el cuerpo, por puro instinto, igual que cierra el párpado cuando vas a meter el dedo o cuando vas a meter algo en el ojo, pues movimiento involuntario de defensa es ir con la mano hacia el balón. Entonces, todas serían mano. Toque el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio. La mano del o de ayer. La mano del o de ayer, otra vez más, con el reglamento en la mano, es penalti. Evidentemente, la mano está despegada, está en una posición antinatural, y consigue que toque, o sea, que ocupe más, que abarque más campo, más espacio que de normal no podría abarcar. Ahora bien, de manera antinatural. En las 400 páginas que tiene este reglamento, no hay una puta norma que te diga cuándo sí y cuándo no es antinatural una mano. ¿Qué quiere decir? Que todas estas cosas que no son objetivas al 100%, que todas estas cosas que no son objetivas al 100%, tienen que interpretarlas los árbitros. Entonces, antes, antes del VAR, se interpretaban en una milésima de segundo. Y el árbitro generalmente dudaba y posiblemente no lo pitaba por miedo. Ahora mismo tiene más tiempo para interpretarlo y tira a dos tíos en una sala que lo están interpretando por ellos. Entonces, claro, todas estas historias de manera antinatural o manera no antinatural no están en el reglamento. Con lo cual, aquí ya entramos en el avalico de la interpretación. Y el abanico de la interpretación es todo lo amplio que tú quieras hacerlo. ¿Sabes? Yo no digo que no sea mano porque... O sea, es mano porque estaba abarcando más espacio Renan lo de ayer. Pero lo de manera antinatural no lo puede juzgar objetivamente una norma. Se considerará que un jugador ha conseguido que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural cuando la posición de su mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justificar por dicho movimiento. Totalmente interpretable. Es que no se puede saber si eso es así o no. Al colocar su mano o brazo en dicha posición, el jugador se arriesga a que el balón golpee en esa parte de su cuerpo y esto suponga una infracción. La posición no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción y tú que sabes si es consecuencia del movimiento de su cuerpo. O sea, no puedes estar dentro de la cabeza del jugador. Los jugadores van a intentar engañarte. No puedes saber si ese jugador ha hecho un movimiento X o un movimiento Y queriendo hacer esto o queriendo hacer lo otro. Es que habrá veces en las que el jugador sí querrá hacer ese movimiento y te dirá que no pero es que habrá veces que realmente no querrá hacer ese movimiento y tú le pitarás penalti. Pero es que... Y tiene que ser así porque evidentemente no puede pitar el jugador. Tiene que pitar el árbitro. Vamos a meter a nuestro experto arbitral, chicos. Vamos a meter a nuestro experto arbitral porque esto... Esto está siendo un lío increíble. A ver si nos puede ayudar un poquito y defender las jugadas. Porque al final muchos de nosotros, de momento leyendo esto, nos cuesta. Dice Tito Unders. Es que hay veces que en los centros tienen que saltar de manera antinatural para evitar esa mano. Pues también. Porque tú no vas a saltar. O sea, tú, para saltar en una acción, te... O sea, te vales de tus brazos. Quiero decir, los brazos le preguntas a cualquier entrenador, de cualquier saltador, de cualquier disciplina y los brazos son un elemento crucial en un salto. O sea, tú saltar así... Haces gilipollas saltando así, con las manitas detrás. Así, así... Así, pareces... Pareces retrasado. Y así no se salta. O sea, mirad 200 partidos históricos y veréis que nadie salta así. Tampoco se salta así, evidentemente. Pero... Si empezamos con lo de Renan Lodi, a considerar que todas esas manos, todas esas manos son punibles, para mí, es lo que os he dicho al principio. Habría 200 penaltis en el área en cada partido. Pero bueno. Igual se puede usar el criterio. No es lo mismo saltar con los brazos abiertos que hacer como Piqué y estirar el brazo hasta Marte. Tal cual. Saltar así es irreal y antinatural. Pero bueno. Tanto cuesta aplicar el mismo reglamento que se utiliza en Europa. El tema es que, claro, el reglamento es igual para todos. ¿De acuerdo? El reglamento es esto que estáis viendo aquí. Ese que tenéis aquí. El reglamento es el mismo para todos. La interpretación o la... Es que, claro, estos son intangibles. Es decir, esto no es nada objetivo. Estas son situaciones que, chicos... Nadie puede juzgar al 100%. Porque no. Pero digamos que son intangibles que cada liga o que cada competición ha construido con el paso de los años. Y es verdad que no se pita igual en Comebol que en UEFA. El reglamento es el mismo. Y es verdad que no se pita igual en Champions que en una liga. Y es verdad que no se pita igual en la Premier League que en España. Pero esto no hay ningún reglamento que lo diga. Estos son, pues bueno, intangibles subjetivos que se han ido... ¿Por qué? No lo sé. Pero se han ido aceptando con el paso de los años. Vamos a hablar con nuestro experto arbitral y que nos explique muchas de estas cosas. Porque, claro, yo... Todavía me pierdo. Todavía me pierdo. Vamos a ver si lo tenemos por ahí. A ver, lo he admitido en la sala. A ver, a ver. Creo que ya lo tenemos por ahí. Y nos vamos... Vamos... Uy, que he abierto Internet sin querer Internet Explorer. La Virgen. La Virgen. Diez años. Hacía que no habría eso. A ver. Andoni Ocho Torena, experto arbitral. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eso es. Hola, Rafa. ¿Qué tal estamos? Gracias por invitarme. Bueno, te agradezco ayer que cuando pedí si algún árbitro o alguien quería acudir aquí a explicarnos y ayudarnos un poquito con el entendimiento de estas nuevas normas, pues era bienvenido y lo hiciste y de verdad que te lo agradezco. Nada, estamos aquí para ayudar y para intentar explicar lo mejor posible algo que es normal que desde fuera pues haya veces que cueste entender. Así que gracias a ti por aceptar la invitación. ¿Tú eres árbitro o has sido árbitro? ¿Cuál es tu relación con el estamento? No, mira, yo fui árbitro durante bastantes años. Soy de San Sebastián, entonces entré en la Federación Guipuzcoana. Con 14, 15 años, estuve varios años arbitrando, 5 o 6, y después por motivos personales y laborales tuve que salir de San Sebastián. Entonces dije, bueno, estudié periodismo, soy aficionado a muerte de la realidad social, entonces dije, bueno, creo que en el ámbito periodístico pues hace falta figuras que más que criticaron los árbitros, llamarles que son muy malos y en contra de ellos pues tratan de explicar sus decisiones y humanizarles y ejercer una labor pedagógica, ¿no?, al respecto a las reglas. Entonces por ahí pues creo que puedo intentar explicar sus decisiones y las dudas que haya. Pues se agradece mucho porque realmente yo creo que hace falta. Yo debo decirte que también, al igual que tú, también he sido árbitro, en este caso de categorías inferiores, como mucho hasta segunda regional, y bueno, no he sido un buen árbitro, pero eso me ha valido por lo menos para conocer el reglamento arbitral que es lo que estábamos repasando ahora. O sea, que lo último que estaba comentando es que alguien decía por el chat, mira, te voy a decir quién es Food Chatmaker, decía, ¿por qué no se arbitra igual aquí en España, que tanto cuesta aplicar el mismo reglamento que se utiliza en Europa? Claro, el reglamento es el mismo para todos. Lo que pasa es que sí que existen intangibles de, en unos sitios se pita de una manera o en otros sitios se pita de otra, pero esto ya atiende puramente a la interpretación. Sí, y he de decir que son, el reglamento, el que establece las reglas es la IFAB, que también otro argumento que se utiliza de, joder, el que hace las reglas no ha jugado al fútbol en su vida. No, todo lo contrario. Son, no sé, 15, 20 personas creo, que son exfutbolistas, está por ahí entrenadores también, está Wenger por ahí, está Gattuso creo que también. Entonces, es gente de fútbol, que ha jugado al fútbol, exentrenadores también, y que realmente creen que es lo mejor posible. Ellos ponen las reglas de juego, ¿no? Y luego es verdad que cada comité de cada liga tienen que seguir esas reglas, pero hay pequeñas modificaciones que cada comité cree lo más justo posible y pequeñas interpretaciones que aplica en su liga. Por ejemplo, en el tema del fuera de juego, pues en Inglaterra han dicho, no, estos fueras de juego milimétricos de media bota, media tal, no vamos a picar y a partir de este año la línea del fuera de juego es más amplia, es más gorda, digamos, y para que no haya estos fueras de juegos milimétricos. Lo mismo con las manos, dijeron, no queremos ver manos donde, quizás como la de ayer de Renan Lodi, ¿no? Ahora vamos a eso, ahora vamos a eso. Sí, la regla es clara y la regla es clara, pero vamos a ejercer un poco coherencia, racionalidad y decir, joder, eso, aunque la regla de Kessin no puede ser, hermano. En la Premier dudo que se pitara, la verdad, por estas pequeñas modificaciones y estas pequeñas interpretaciones que cada liga hace propia. Vamos a ir viendo, mientras hablamos nuevamente, el reglamento arbitral. Vamos a repasar, en este caso, la situación de las manos, que es lo último que estabas comentando. A ver si llego, vale, aquí lo tengo. Perdón, ahora, que había puesto la captura individual. Vale, ahora se nos está viendo a los dos. La regla número 12 dice que se considerará infracción el jugador que toque el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio. ¿Estamos de acuerdo en que la mano de Renan Lodi era antinatural? No. ¿Tú qué opinas? Entonces, dadas más allá de lo que dice la regla, la directriz, en este caso el comité español, habla mucho también de la altura de la mano. Aquí está la clave. O sea, Renan Lodi, es verdad que él dice, joder, yo sí puedo justificar este movimiento porque estoy intentando protegerme, igual del balón tal, y es por mi movimiento corporal. Pero la mano está muy alta. O sea, la mano está a esta altura y realmente tú ves la foto y dices, no. O sea, la altura es muy alta, está arriba y en una posición que dices, así no vas a despejar o no vas a actuar defensivamente con la mano en esta posición. Y sobre todo por esa altura del brazo, pues se considera que es antinatural. O sea, la de ayer de Renan Lodi, con las directrices actuales no hay ninguna duda de que es punible. O sea, otra cosa es que estemos de acuerdo o no, pero con las reglas, sí, en este caso, ya te digo, por esta altura del brazo, es claramente, se considera que es antinatural. ¿Tú lo hubieras pitado? Yo, mira, con esto de las manos... Perdón, te hago otra diferenciación. ¿Tú en directo lo hubieras pitado? Y luego la siguiente pregunta. ¿Tú después de verlo en el bar lo hubieras pitado? Yo, como árbitro, yo da igual lo que piense sobre las reglas, ¿sí? Y González Fuertes, que ya es el árbitro de Ayer, da igual lo que él piense sobre las reglas. Tiene que seguir las reglas y aplicarlas lo mejor posible. Aplicando las reglas, sí. No hay... O sea, en directo es difícil de ver, sobre todo porque el contacto es como una rozadura. No es que el balón quede muerto porque le da en la mano, sino que le da y luego sale para arriba. En directo es muy difícil de ver, pero viéndola en bar es clarísima siguiendo las reglas. Entonces, si me preguntas, ¿esa mano debería ser punible? Ahí creo que no. Creo que no. Pero también digo, llevamos, y tú seguramente igual también lo vivirías, llevamos muchísimos años donde las manos eran pura voluntariedad. La regla decía, ¿cuándo es voluntaria? Sí, sí, sí. Tú como árbitro pitabas y claro, te venía el tío decir, ¿cómo que he querido darle con la mano? Nadie admitía que le quería dar con la mano, evidentemente. Y no tenías más argumentación que decir, no, oye, pues a mí me ha parecido, ¿qué te voy a decir? No tenías unas reglas en las que vas a dar tu decisión, más que me ha parecido a mí. Que claro, eso el defensor cuando te va a decir, no, sí, he querido darle con la mano, nunca. Entonces, trataron de evitar eso y la modificación con las manos es para evitar eso. Ahora, se ve que hay jugadas donde tampoco podemos obviar la coherencia y la razón, y aquí se ve claro que hay jugadas que realmente cuesta, cuesta porque tampoco puedes ir en contra del espíritu de las reglas y del espíritu de lo que es fútbol. Y claro, por ahí argumentar y justificarlo ayer como mano, pues es difícil. Yo creo que harán alguna modificación, como han hecho en la Premier, ya te digo, y más allá de lo que dice la regla, pues intentar que se aplique un poco la lógica y la razón, porque realmente la de ayer es un accidente, o sea, es un accidente y ni evita un gol, ni evita un pase, no evita nada. Claro, es que encima es un centro lateral que no es muchísimo menos manifiesto y no va a dirección a la portería. Bueno, aquí evidentemente que entra dentro de la interpretabilidad, pero parece que con el VAR haya más necesidad de pitar, ¿no? Porque claro, en directo esta mano no se puede ver prácticamente, es muy ligera, pero con el VAR una vez vista, el árbitro tiene como la soga al cuello, tiene que pitarla, porque claro, con el reglamento en la mano hay que pitarla, pero como que el VAR deja poco a la interpretación, ¿no? Sí, es que... porque eso buscan con las manos, o sea, buscan que algo queda completamente subjetivo, prácticamente, que era cosa de cada árbitro, y ahí también decías, joder, es que un árbitro pita una cosa y el otro otra. Es que realmente antes era pura subjetividad. O sea, trataron de objetivizar algo y que en el comité importa mucho que haya criterios uniformes, que todos piten lo mismo. Y realmente con las manos, he visto una foto de Lucas Vázquez, jornada 1, la misma mano, no se pitó, el error está ahí, se debería haber pitado, pero hay muy poquitos errores. Es que ya te digo, estas 10 jornadas que llevamos en la liga al menos, tema manos, están siendo muy coherentes todos, y eso buscan. Ahora, ¿podemos estar de acuerdo o no? Vale. Pero por ahí, la verdad, yo creo que se está funcionando, porque están buscando ese criterio uniforme. Este fin de semana ha habido una otra acción bastante llamativa, que ha sido la de Legend y el gol anulado al Elche Club de Fútbol. Para mí, bueno, aquí no hay ningún tipo de polémica, evidentemente no es una salvada, o sea, es una salvada, no hay intención de ningún tipo de jugar la pelota, el gol está bien anulado, todo bien, es lo que tendría que haber sucedido. Ahora bien, es verdad que lo que hemos comentado al principio del directo, la jugada por fisionomía de la misma no tiene absolutamente nada que ver, ni por posición, no tiene nada que ver, ni por intención de los jugadores, con la de Eric García, pero, ¿por qué? Si se considera una salvada lo de Legend y no sube al marcador el gol del Elche Club de Fútbol, y no se considera una salvada lo de Eric García y sube al marcador el gol de Kylian Mbappé. Sí, mira, más allá del término de salvada, que ahora voy con él, también hay que hablar de que acción-reacción. Lo de Legend no es una acción, es una reacción al balón. Viene el balón y él reacciona. No es que quiera tocar ese balón, sino que reacciona porque el balón le viene cerca y pum, levanta de repente la rodilla, ¿sí? Entonces, esa primera diferencia es importante. Lo de Eric García es completamente una acción que él conscientemente quiere realizar y quiere tratar de cortar ese balón. Legend no. Él es una reacción, ¿no? Entonces, diferenciar entre que reacciona y directamente es una acción hacia el balón es importante. Lo del término salvada. Yo aquí tengo, mi opinión va que este concepto se tiene que ampliar. Me explico. A día de hoy, la salvada es un balón que va hacia portería, ¿sí? Y que el balón del Elche, el centro, va hacia portería. Entonces, se considera que como el balón va hacia portería, está cerca del gol y un defensor, o un futbolista, el defensor, vaya, trata de evitar eso, que vaya a portería, se considera salvada. La de Eric García, no. Esa es la diferencia. Pero yo ampliaría la concepción que se tiene de este término a situaciones límite. Porque el Eric García es una situación límite. Tiene a Mbappé a metro y medio detrás, un pase que va al propio Mbappé, y él, para mí, no es un error. Yo estoy a favor de sancionar errores y que errores de los defensores, pues, conviertan y habiliten al delantero, ¿sí? Claro, lo que estábamos, perdona si te corté, lo que estábamos diciendo al principio. Si el jugador quiere dar un pase hacia atrás, el pase, por lo que sea, se queda corto o el jugador se equivoca, le pega al suelo y el pase queda mordido y el jugador en fuera de juego puede aprovecharse de ello, bien. Pero yo aquí, como tú bien dices, yo aquí no veo un error de este tipo, por lo menos a la hora de jugar el balón por parte de Eric García. Claro, ahí está. O sea, ahí está. Yo pienso igual. Para mí es una situación límite que, bueno, yo creo que lo hace, bueno, lo hace, no sé, ahora también te puedo hablar de lo hace bien, lo hace mal, bueno, pero va al suelo en una situación límite, yo a estas acciones donde, ya te digo, son límites del defensor, pues pitaría fuera de juego. Y yo, una manera es de estar ampliando el término de salvada, no solo a balones que vayan a gol, sino que sean situaciones límite. También te digo, esta jugada se lleva desde hace seis años, o sea, fuera de juego, con la concepción actual llevamos seis años con ella. Ha habido muchísimas jugadas, hace unas semanas en un Las Palmas Almería, la misma jugada, no se habló nada. Por suerte, en un partido de gran magnitud, pues ocurrió esta, y creo que ninguna persona de fútbol, sea árbitro, sea aficionado, pues puede decir que esa no es fuera de juego, ¿no? O sea, y vaya, tengo entendido que la van a revisar, que se va a revisar la norma, y a ver qué modificación añaden. Porque está claro que, ya te digo, el papel al fin, pero es como todos, la realidad puede desdecir el papel. Ellos ponen las reglas de manera más conveniente posible, y luego la realidad te ofrece jugadas donde se ve que la regla queda mejor o peor parada. En la Mbappé está claro que no queda bien parada. Te preguntan por aquí, ¿podéis explicar si hay alguna diferencia entre el pisotón de Alberto Moreno versus Athletic y el del otro día de Vinicius? Para mí ninguno es penalti. Ya comenté también en mi Twitter personal que la de Vinicius es penalti. O sea, es un pisotón. Para mí, es verdad que Vinicius ya centra, pero la acción del defensor es en la disputa de valor. Pero, es acción a eso para tratar de evitar ese despeje, para tratar de evitar ese centro, para tratar de cortar la jugada. O sea, el defensor quiere disputar ese valor, llega tarde y pisa a Vinicius. Para mí es penalti, y en este caso sí era un error flagrante, y tenía que haber entrado el VAR. Aquí, yo creo que desde el comité también lo consideran error. Error tanto del árbitro principal, de la sotogrado, como el del VAR, yo creo que era penalti. Y ya te digo, lo del Athletic fue un acierto, y el otro día, pues, tuvieron de sacionar penalti. Pues, Andoni, no te conocía, pero realmente me gusta mucho poder hablar de esta manera, con tranquilidad y con coherencia, del arbitraje, que creo que es algo necesario. Y es una pequeña cruzada que yo también tengo, tanto en YouTube, que hemos hecho varios vídeos analizando las reglas del juego, como aquí en Twitch, que me gustaría hacerlo. Y, bueno, no sé si es un atraco o no, pero me gustaría invitarte después de alguna jornada, alguna jugada polémica y eso, de manera ciertamente recurrente, a repasar un poco qué ha pasado, ¿no? Con los árbitros y con las jugadas polémicas, y a explicar de manera lúdica y reposada a la gente por qué se ha pitado una cosa u otra. No sé si aceptas la invitación, yo encantado. Está, vamos, más que aceptado tu invitación, muchas gracias, e invito a la gente a que antes de, al menos descalificarlos, bueno, eso nunca, descalificar los árbitros, pero antes de eso, que se lean las reglas del juego, porque estoy convencido que es uno de los libros menos leídos en España. Sí, señor. Pues, Andoni, tenéis encima de su cabeza, siempre lo digo, tenéis su cuenta de Twitter, Andoni8 barra baja, y ahí pues le podéis leer y muy interesante lo que comenta sobre los árbitros. Andoni, gracias por haber puesto un poquito de luz en este desaguisado. Muchísimas gracias. Perfecto, Rafa, muchas gracias a ti. Chao. Agur.